Dios le bendiga mis amados hermanos sean todos bienvenidos a un altar familiar más de la familia Cortés espero que todos se encuentren muy bien y pues listos aquí estamos para aprender un poquito más sobre la palabra de Dios vamos a dar inicio nos dirigen la oración por favor Padre nuestro de los cielos te damos gracias en esta noche por todas las cosas lindas que tú nos has dado te damos gracias Señor porque nos permite otro altar familiar Señor y estamos aquí reunidos para enseñar tu palabra Señor permite que las personas que nos estén escuchando Señor sean alcanzadas y llegue el mensaje Señor tuyo bendícelos donde quiera que ellos estén escuchando esto sea en el trabajo sea esté en su casa sea en cualquier parte que ellos estén Señor sé de bendición si alguno tiene necesidad Señor que pueda ser alcanzado y pueda ser bendecido pueda ser ungido por tu palabra Señor gracias te damos en el nombre de tu Hijo Amado Jesús Amén Amén bueno hermanos nosotros queremos continuar un poco con con el con la misma línea de pensamiento que hemos estado pues hablando yo creo que desde que comenzó este año verdad más o menos hemos estado sobre esta línea de pensamientos y y vamos Marvin y yo pues estuvimos discutiendo estuvimos hablando y encontramos este libro que es el libro de Joyce Mayer El campo de la batalla de la mente y y vamos a estar pues hablando un poco sobre estudiando un poco lo que dice el libro y y cómo nosotros podemos pues más o menos ir canalizando lo que son los pensamientos y y pues hablando un poco sobre la batalla mental vamos a estar hablando pues dando un pequeño resumen de de lo que es el libro y es lo que vamos a estar pues desde hoy hasta que nos nos toque terminarlo verdad eh el propósito de este libro eh pues ella nos cuenta la autora que es para ayudarnos a descubrir esos pensamientos que están destruyendo nuestra mente y cómo cambiarlos por unos que nos den vida eh y ella comienza eh hablando sobre proverbios veintitrés el versículo siete proverbios veintitrés siete y si usted gusta puede anotar eh los textos bíblicos porque cuál es su pensamiento en su en su corazón tal es él nuestros pensamientos son los que dirigen nuestra vida ya habíamos hablado de esto anteriormente que lo que nosotros pensamos es cómo nosotros vamos a actuar cómo cómo vamos a reaccionar hasta las diferentes circunstancias que pues que la vida eh nos nos toca vivirlas verdad en otra versión en en inglés este mismo versículo dice aceptar como un hombre o una mujer piensa en su corazón así se vuelve eh Joyce nos dice que eh que la mente es nuestro líder es como nuestro precursor que es el que nos dirige nuestros pensamientos como ya mencioné nos van a dirigir y es como el ay cómo se llama lo del barco el timón el timón nuestro el pensamiento es nuestro timón y es para donde nos vamos a a estar dirigiendo eh quiero compartir con ustedes romanos ocho cinco romanos ocho cinco déjenme buscarlo para eh yo lo tengo en la nueva traducción viviente me lo puedes buscar tú ahí en la feina valera romanos ocho cinco por favor ocho cinco yo lo voy a estar leyendo la nueva traducción viviente eh dice los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas pero los que son pero los que son controlados por el espíritu santo piensan en las cosas que agradan al espíritu me lo puedes leer en la reina valera por favor porque todos los que son de la carne piensan en las cosas de la carne pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu así que pues una vez más confirmamos que como actuamos tiene mucho que ver con los pensamientos que están controlando nuestra vida si nuestra carne es la que está controlando nuestra vida pues así van a ser pues como nosotros reaccionamos pero si nuestros pensamientos están basados en lo que el espíritu dice entonces así es como nos vamos a estar dirigiendo Juan 8 44 Juan 8 44 en este versículo es Jesús hablando y él nos describe a Satanás como el padre de la mentira como un mentiroso Satanás solo nos va a decir cosas nos va a decir cosas de nosotros mismos de otras personas o de nuestras circunstancias que no son verdad las cosas la cosa es que las mentiras Satanás no las va a decir todas de un cantazo él no las va a decir poquito a poco va a ser como un cuenta gotas poquito a poco pone un pensamiento hoy un pensamiento mañana un pensamiento pasado y así poco a poco esas mentiras se van a ir internalizando en nosotros hasta el punto que se convierte en nuestra realidad y uso entre comillas porque es una realidad no real o que uno se lo pone en la mente si tú te pones en la mente como ya habíamos hablado antes yo soy un perdedor yo soy un perdedor pero ese pensamiento no llega solo porque si ya fallaste en algo un día ya como que ahí está exactamente y después vuelves a fallar en otra cosa y más si lo haces dos veces así falla la misma cosa dos veces y así poco a poco poco a poco hasta que tú te creas esa esa como dice por eso sale entre las comillas esa realidad en tu vida en tu mente igual como matrimonios podemos discutir podemos pelear y y tal vez empiezan ahí no servimos como matrimonio y y ya y entre más peleamos más esa realidad se mete en la mente o se mete en el corazón yo quiero abundar algo y yo a mí me encanta desde que desde pequeño jugué béisbol y a mí me encanta todo relacionado al béisbol y y muchas veces esta historia ya la dije anteriormente pero hay otras más donde yo veía a veces los pitchers este del equipo contrario y yo los veía tan fácil y yo decía no a este hoy le voy a dar tres hits y así mismo era pero a veces cuando veía en el otro equipo un pitcher que empezaba a dominar que empezaba a hacer su trabajo que tiraba la bola bien rápida tenía lanzamientos de rompientes y todo eso yo decía espérate este sí que está haciendo el trabajo este sí está este pitchando como 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 tiene que ser y hay como que ya desde antes de pararme a la caja del bateo como que dudaba un poquito si le podré o no le podré y habían pitchers que que dominaban a uno y ya desde el desde el sac como uno dice ya yo iba con la mente negativa a este este siempre me domina me va a dominar ahora y me dominaba porque ya iba negativo pero cuando yo veía pitchers que yo dominaba bateando yo le decía bendito este hoy yo le doy tres líneas y así mismo era volvía de nuevo y son cosas que a veces uno en su mente crea como crea cosas difíciles o cosas fáciles y entonces uno va alimentando esos pensamientos y uno va creando algo que puede ser positivo como también puede ser negativo y usando un poco esa línea de pensamiento de Marvin Satanás y volviendo al tema ¿verdad? Satanás conoce acá a lo no a palabras de nosotros conoce la pata por la que tú cogeas él sabe él conoce tus temores conoce tus inseguridades él conoce tus debilidades y créame 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 que él no tiene temor de invertir tiempo en eso él Satanás invierte todo el tiempo que sea necesario para para mantenerte atado y que tú sigas creyendo en esa en esa mentira que tú te has realizado un poco brinco aquí quería decir algo pero es que no puedo porque es de la parte que me estoy aquí como que aguantándomelo aguanta entonces si dejamos que Satanás controle nuestra mente va a controlar todo si dejamos que Satanás controle nuestros pensamientos va a controlar completamente todo y vamos a buscar ahora segunda de Corintios y si la buscas allá por favor segunda de Corintios capítulo 10 los versículos 4 y 5 10 4 y 5 ok yo la voy a leer me la leas en la nueva traducción viviente por favor yo la voy a estar leyendo la reina valera porque las almas de nuestra milicia no son carnares sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas derribando argumentos y toda activez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo 4 4 y 5 ok cruzamos las armas poderosas de Dios no las del mundo para derribar las fortalezas del razonamiento humano para destruir argumentos falsos destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios gracias cada vez que que una mentira de Satanás cobra vida en nosotros o sea si hace parte de nuestra realidad si vuelvo de nuevo entre comillas realidad una fortaleza es creada y una fortaleza es como un fuerte es algo que se que que creamos una barrera es como si fuera una barrera un lugar que se mantiene atado es como si fuera como una prisión que te mantiene atado y no te y no sales de ahí eh aquí en esos versículos que acabamos de leer Pablo nos dice que tenemos las almas que necesitamos para derribar esas fortalezas así que cada vez que que creamos esa fortaleza a la misma vez tenemos unas almas que ya se mencionaron en estos dos versículos eh para poder nosotros derribar esas fortalezas y y la Joyce en este primer capítulo ella habla sobre un matrimonio eh ella habla sobre María y habla sobre Juan eh este matrimonio es un matrimonio por lo que entendí cuando se escribe la historia es un matrimonio relativamente joven no llevaban tantos años de casados y yo voy a hablar un poquito sobre María eh ellos María era una mujer eh dominante una mujer que que no sabía cómo dejar que Juan fuera la cabeza del hogar ella quería ser la que tomara las decisiones ella quería que todo se hiciera exactamente como ella lo deseaba hay dos otras personas diciendo yo soy María yo soy María no eh no lo que estarán diciendo mi esposa es María mi esposa es María eh están hablando de que María era una mujer pues como le dije exigente muy gritona muy regañona pero era cristiana cuando eh todo esto era ella ellos ella se convirtieron cuando llevaban si entendí tres años de casados cuando llevaban tres años de casados eh ellos se convirtieron y todas estas características continuaban siendo parte de la actitud de María pero antes de juzgarla vamos a ir un poco al trasfondo de la vida de María esta mujer ella creció en un hogar maltratante un hogar en el que su papá la maltrataba por cualquier cosa ella no tenía que hacer algo malo simplemente si el papá estaba de mal humor o no le gustó un movimiento o algo que ella hizo el papá le pegaba le pegaba a ella y le pegaba a su mamá pero no le pegaba al hermano de María entonces María creció pensando en que los hombres eran unos abusadores que lo único que querían era pues lastimar y aprovecharse de las mujeres María creó una fortaleza en su vida ella cuando ella dijo cuando yo crezca a mí nadie me va a dominar a mí nadie va a abusar de mí y ella creó esa fortaleza alrededor de ella y antes de continuar un poquito más vamos a la parte de Juan yo te dije que iba a ser rápido entonces la parte de Juan volvemos Juan cuando cuando está en la situación él debió haber o cuando empezó en su matrimonio debió haber tomado el lugar de ser la cabeza el sacerdote del hogar entonces no debió haber permitido que María controlara la casa no debió haber permitido que María controlara las finanzas que María controlara a los hijos y a veces eso nos pasa a nosotros o nosotros queremos controlar o queremos este cuando hablo controlar no es tampoco ser un dictador no es tampoco este a ser una persona mala o ser una persona dominante machista no no estamos hablando en ese sentido estamos hablando en en tu deber como como sacerdote de la casa en tu deber que tú tienes que tener un rol en 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 el matrimonio no estamos hablando de ser una persona machista no estamos haciendo de de ser el controlador que tienes que castigar a tu mujer o maltratarla a tus hijos ni nada no no nos malinterpreten siga este el el pensamiento de nosotros este y vamos a ir a la palabra en Efesios 5 Efesios 5 déjame cambiar la versión aquí me gusta mucho la reina valera pues me crié con ella y no la cambié yo he estado leyendo la nueva traducción viviente por eso la he estado usando más y dice el no es el 25 no es el 5 5 25 Efesios 5 25 ya iba a leer el Efesios 5 dice maridos amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia wow eso es un palabra este grande palabras mayores y se entregó a sí mismo por ellas o sea que tenemos un este un ejemplo bien grande como Cristo amó a la iglesia como Cristo que dio su vida por nosotros que somos su iglesia o sea que así nosotros debemos amar a nuestras esposas que las debemos tratar bien que debemos debemos este el trato que que se merece y entonces ve que ya no estamos hablando en el sentido de ser machista que no es en el sentido de de maltratar pero tenemos nosotros que tomar el rol de sacerdote de ser el líder en nuestras casas entonces también este Juan tenía un esquema de maltrato su mamá lo maltrataba mucho mentalmente Juan hacía algo y su mamá este le decía cosas que por ejemplo le decía para que tú haces eso si tú nunca vas a hacer nada en tu en tu vida para que haces eso si lo estás haciendo mal todo lo que haces está mal entonces la madre de Juan iba ya influyendo iba creando en la la muralla iba creyendo el creando el castillo la fortaleza en la vida de Juan que podremos decir que la mamá de Juan era más o menos como María podemos decir así y entonces al al pasar todas estas situaciones ya Juan como que está tratando pero para que yo voy a hacer esto si si este no voy a hacer este no voy a triunfar en la vida entonces lo que dijimos al principio de la plática y que hemos comentado otros días ya no viene creando una percepción de las cosas que no son y en nuestra mente estamos creando imágenes imaginación estamos creando cosas que en realidad en la vida real no lo son entonces pocas veces este él hacía su punto de vista él tuvo una novia Juan tuvo una no una novia se enamoró de una muchacha y la muchacha se fue con otro muchacho no hizo no le hizo caso entonces todas esas cosas van afectando negativamente en la vida de Juan yo quiero traer algo que afectó a mí me afectó pero positivamente cuando yo estudiaba en la en la universidad en yo creo que fue mi segundo o mi tercer año yo empecé a hospedarme a quedarme en una en un apartamento pues obviamente que no era mi casa porque tenía que viajar todos los días entonces yo al principio cuando empecé así yo no tenía carro y yo tenía que ir a pies desde desde el apartamento y eran yo creo que como una dos a tres millas a pies todos los días en la mañana yo me iba caminando como decimos nosotros chinguín chinguín hasta la universidad y a veces eran las 10 de la mañana y yo llegaba sudadito a la universidad mientras yo iba llegando caminando a la universidad en mi mente iba corriendo yo no puedo yo no puedo seguir así yo tengo que hacer algo en mi vida yo tengo que ponerme a trabajar tengo que tener un carro y poco a poco fui aunque positivamente esto es una cosa positiva eso eso creo en mi el anhelo el deseo de que tengo que hacer algo que es lo que tengo que hacer ponerme a trabajar en ese en ese momento yo no trabajaba yo no hacía nada más que ir a estudiar a la universidad y eso creo en mi una fortaleza en el lado positivo muchas veces es en el lado negativo pero lo que quiero traer en este punto es que mientras yo caminaba yo iba creando en mi mente eso yo iba un pensamiento no me no me desanimó al contrario me dio más fuerzas para entonces hacer las metas que que yo quería lograr que era una carrera universitaria y gracias a Dios me conseguí el trabajo gracias a Dios terminé mi carrera universitaria gracias a Dios conseguí el trabajo que quería gracias a Dios conseguí mira mi esposa en la universidad tuve suerte de verme en la universidad entonces a eso es lo que ese es el pensamiento la idea que aunque está un poquito fuera de lo que estamos hablando de Juan y María pero a la misma vez es es una experiencia mía y yo no puedo hablar por por otras personas yo hablo por mí y gracias a Dios tuve una experiencia que que llegó a fortalecerme que pude cumplir lo que me propuse y me dio más fuerzas así nosotros también tenemos que crear fortaleza en vez de negativas positivas en mi vida han habido este fortaleza negativa que han afectado mi vida no le voy a decir que todo ha sido este color de rosa pero en este momento yo quiero hablar que así como nosotros hemos tenido nuestra fortaleza este negativa nosotros podemos hacer fortaleza positiva y quiero este decirle más que Dios en la palabra nos dice muchas cosas que nosotros podemos este sobrevenir a a ella y una de ellas está en Lucas capítulo 4 Lucas capítulo 4 versículos 18 y 19 y dice el espíritu del señor está sobre mí por cuánto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos ¿qué está pasando en esta situación? Juan y María habían sido desde su niñez oprimidos ellos habían sido maltratados mentalmente ellos habían sido víctimas de una madre dominante víctimas de una esposa dominante entonces pero que Dios nos da nos da una promesa aquí de vida nos da una promesa de 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 victoria porque dice el espíritu del señor está sobre mí está sobre mi Nelly está sobre usted que nos está viendo en esta noche el espíritu del señor está sobre nosotros aquí lo voy a cambiar dice sobre mí pero está porque ahora estoy declarando palabras para usted para ella y para mí está sobre nosotros por cuánto escuche bien ponga oído aunque sea lo único que aprenda en esta noche por cuánto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres o sea que esas fortalezas que yo hice este mentalmente negativas que afectaron mi vida de pequeño que afectaron la vida de ella de pequeño que afectaron tu vida desde pequeño nosotros que me ha ungido el señor para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón escuche bien preste atención esto que estoy diciendo es yo creo que el tema central de este primer capítulo que estamos viendo en la noche de hoy me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad sobre los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos y el versículo dice 19 a predicar el año agradable del señor eso es promesa de esto no me lo estoy inventando esto no lo digo yo ahora porque lo saqué de aquí de la manga como decimos saqué un as de la manga esto lo dice la palabra de Dios el libro de la vida esto es una de las enseñanzas que nos da Dios y este y como y qué es lo que tiene Dios para nosotros esa bendición de que podemos enviar nos ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón porque no solo nos habla a nosotros y también nos envía a hablar eso a otros exactamente lo que estamos haciendo en la noche de hoy eso es lo que tiene Dios para nosotros pero no nos quedamos ahí todavía tenemos más solución para usted en esta noche para nosotros porque yo estoy hablando de esto yo estoy leyendo el libro con Minnelli y créame que varias de las cosas que dijeron ahí varias de las cosas que leí han pasado en mi vida y por eso yo puedo hablar de lo de lo que yo he pasado yo no puedo hablar de lo que otras personas han pasado o que me dijeron eso el que me dijeron eso no yo puedo hablar de eso personalmente entonces muchas veces nosotros dejamos que las cosas de nuestro pasado nos dominen muchas veces esas fortalezas que creamos negativamente usted es la fortaleza que usted creó positivamente como yo le conté cuando iba a la universidad que esa esa fortaleza no la toque déjala ahí déjala ahí que usted o por lo menos en mi caso yo pude lograr mi sueño pude hacer todo lo que me propuse esa fortaleza yo no la toco ahora la que yo quiero romper es la que me ha afectado la que las experiencias que en mi vida yo pasé de niño yo cuando leía eso yo iba pensando en cosas que me pasaron en la niñez y que afectaron positiva y negativamente y hay muchas negativas pero entonces ahora cuando leo Lucas 18 yo puedo entender como que espérate esas fortalezas se pueden vencer esas fortalezas podemos sacarlas de nuestras vidas ¿para qué? para nuestra paz ¿para qué? para mi paz mental ¿para qué? para bendición de mi vida para bendición no solo de mi vida de mis hijos de mi esposa de mis familiares de mis amistades ¿por qué? porque Dios nos manda a sanar al quebrantado de corazón a pregonar libertad a los cautivos si alguien tiene necesidad yo puedo ir a esa persona y darle una palabra de esperanza si alguien tiene necesidad yo puedo ir a hablarle a esa persona para que esa persona pueda salir del problema y entonces a veces esos problemas que tenemos en el pasado los usamos como excusa en las cosas que me están pasando o que me pasaron y entonces seguimos en una cadena viciosa y no queremos salir de esas cosas que me afectaron en el pasado y las estoy usando de excusas en mi vida presente como quien dice no pues yo no sirvo para nada yo no sirvo para hacer tal trabajo porque pues cada vez que yo hacía ese trabajo no me funcionaba pero entonces tenemos que aprender tenemos que aprender a romper esa fortaleza que nosotros tenemos este también no podemos usarlo de excusa pues para 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 maltratar a otras personas para este hacer beneficio mío a mis hijos no puedo usarlo de excusa para siempre estar maltratándolo a mí me maltrataron pues entonces déjame maltratar la verdad entonces no podemos utilizar esa tan poco fortaleza este para 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 eso para hacer lo malo por eso Dios nos dice también este y nos da promesas en Juan 8 32 nos da otra promesa el versículo si 32 dice miren esto y conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre o sea pero vamos vamos déjeme ver a ver si era este no perdón era el 31 y el 32 perdón dice dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él si vosotros permaneciéres en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos si vosotros permaneciéres en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre que te quiero decir con esto que en realidad si nosotros seguimos a Dios si nosotros destruimos nuestras fortalezas si nosotros conocemos que es lo que está aquí en la palabra si la estudiamos la escudriñamos vamos a conocer la verdad vamos a conocer vamos a tener un guía en la palabra de Dios y que vamos a hacer seremos libres vamos a poder destruir las fortalezas negativas acuérdense que podemos dejar las positivas como yo le mencioné anteriormente podemos destruir las fortalezas negativas y había otro versículo también que se me perdió lo copié en algún lugar de aquí y no y no lo encuentro ahora pero no hay problema acuérdense de esto Dios nos da las armas a nosotros Dios nos da la palabra para conocer la verdad y esta verdad nos hará libres de todas las cosas fortalezas malas que hemos tenido y eso si nosotros seguimos los consejos que tenemos aquí en la Biblia vamos a tener muchas contestaciones a problemas que nosotros tenemos y a veces nosotros no queremos creer en lo que dice la Biblia a veces creemos más en lo que me dice fulano de tal eso es como cuando cuando uno tiene un dolor de cabeza o uno tiene alguna enfermedad salen 20 personas compañeros que no quiere decir que esté malo no me mal interprete con esto pero aparece el fulano de tal y te dice mira Mineli el dolor de cabeza te lo quita un té con la hoja cualquier hoja y entonces lo escuchó aquella no pero es que a mí me ha funcionado el té el té de rosa y sale otro con otro remedio pero a veces no le creemos a lo que está aquí escrito en la palabra y créanme en esto créanme en esto que aquí está la contestación a todos nuestros problemas con esos consejos podemos destruir todas las fortalezas negativas que nos hemos creado nosotros y por eso este este libro de el el campo de la batalla de la mente muchas veces son cosas que nosotros hemos creado positivas y negativas porque hay cosas positivas que hemos creado y son muy buenas y créanme que van a ser tu guía para para futuras experiencias créanme que van a ser de 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 buen servir para ti porque es algo positivo es algo que tú te creaste algo que tú puedes hacer algo que como les dije a ustedes al principio cuando yo caminaba en la en la en la en el sol desde mi apartamento hasta la universidad era algo nevacativo en mi mente pero yo fui creando una barrera positiva eso me dio una fuerza hermano que ustedes ni tienen idea hasta el día de hoy esa esa fortaleza está bien latente en mi en mi corazón ¿por qué? porque lo que me propongo pregúntenle a mi Nelly lo tengo que hacer y lo hago lo que me propongo lo que quiero en verdad hacer lo hago y eso es una fortaleza en mí pero en esta noche ya yo quiero terminar ya se me acabó el sermón como dice este decía mi pastor Otilio empujnado cuando se acababa la predicación se me acabó ya lo que tenía pero en esta noche lo que quiero lo que quiero decir es nosotros tenemos fortalezas buenas y malas destruyamos las malas dejemos las cosas positivas en nuestra vida que son el soporte de nosotros y si Nelly si tú quieres añadir algo más si quieres alguna experiencia o algo que quieras lo que quisiera decirles es que tenemos que orar porque como dije al principio todas estas mentiras y estas fortalezas se convierten en parte de nuestra vida y muchas veces son tan normales que no sabemos que es una fortaleza que hemos creado en nuestra vida en el caso de María ella no sabía que esas palabras que había dicho a mí nadie me va a dominar a mí nadie va a abusar de mí iba a ser la clave del problema en su matrimonio y Juan no sabía que el pacto o tal vez esa mala experiencia que tuvo con un noviazgo anterior iba a afectar o la vida con su mamá iba a afectar su vida y su matrimonio también así que a veces cada cual venimos arrastrando tanto Marvin como yo tenemos experiencias de nuestros pasados que vinimos cargando con ellas al matrimonio y tal vez usted esté soltero ahora pero también le puede pedir a Dios que le ayude a descubrir si usted ha creado alguna fortaleza en su vida y que Dios se la muestre para que usted pueda trabajar en ella y pueda romper esas fortalezas esas cadenas con las pues con como con lo que mencionamos con las armas que mencionamos en el día de hoy así que vamos a despedirnos vamos a orar y pues ya concluir con 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 esta altar familiar señor y padre celestial en este momento venimos delante de ti padre amado en primer lugar dándote las gracias padre porque en tu palabra nos dejaste las herramientas para poder vencer padre nos explicaste que satanás eso es es alguien mentiroso alguien que solamente lo que hace es trabajar para destruir nuestras vidas pero gracias padre porque tú nos das las herramientas para poder destruir cada una de esas altimañas que él tiene padre amado así que en este momento mis señores venimos delante de ti padre amado primero pidiéndote padre santo que si hay alguna fortaleza tanto en la vida de Marvin como en la vida mía en la vida de cada uno de los hermanos que están aquí escuchándonos padre muéstranos mis señores esa fortaleza que hemos creado padre esa realidad que nosotros creemos que es algo que es algo real pero realmente es una mentira de satanás padre te pido mis señores que tú nos las muestres padre amado y nos des las herramientas que necesitamos para poder romper destruir y sacar esa fortaleza de nuestra vida padre amado nuestro matrimonio padre los que están casados nuestros matrimonios tal vez están sufriendo padre por alguna fortaleza que hemos creado mi señor Jesús en nuestra vida padre de experiencias anteriores te pido mi señor Jesús que tú las destruyas en el nombre de Jesús padre amado y que nosotros podamos como matrimonios unirnos para poder vencer las padres para poder juntos porque esto no se trata de solo de hacerlo por separado se trata de unirnos y destruirlos como matrimonios padre y no solo romper hacia nuestro matrimonio sino que ya padre amado no afecta a nuestros hijos padre celestial porque en este ejemplo que vimos de este matrimonio de María y Juan tanto los padres fueron claves en la formación de los hijos así que te pedimos padre como padres que tú permitas que nosotros podamos destruir esas fortalezas a tiempo y si no lo pudimos destruir a tiempo ayúdanos padre amado a destruirlas y a destruirlos el daño que ya hemos hecho a nuestros hijos padre amado guárdate una vez como nuestros hijos en tus manos padre celestial a estos niños a estos jóvenes que están creciendo y que están viviendo padre amado en 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 este ambiente en esta realidad de falsedad de mentiras que satanás han vuelto padre te pedimos para que tú los cubras con tu sangre preciosa que que no los dañe mi señor Jesús muéstrale a ellos si alguno de ellos a nuestros jóvenes adolescentes si han si han creado alguna fortaleza en su vida padre amado muéstrasela para que ellos puedan destruirlas también y no les afecte cuando cuando pues llegue esa pareja que tú tienes para ellos mi señor Jesús guárdalos mi señor Jesús guarda cada uno de mis hermanos el resto de la semana guíalos mi señor Jesús ayúdanos a encontrar ese tiempo para que puedan buscar tu rostro para que se puedan meter contigo mi señor Jesús danos padre amado ese tiempo para buscarte muéstranos porque si lo tenemos solo que no estamos organizados padre enséñanos Dios a organizar nuestro tiempo para buscar de ti para buscarle tu palabra y leer la palabra y leer tu palabra mi señor Jesús gracias padre amado una vez más y todo esto lo dejamos dicho en el nombre de tu hijo amado Jesús amén y amén que Dios le bendiga mis amados hermanos nos olviden el próximo martes hay otro tal familia con la familia Morales y pues nos veremos en dos semanas que Dios les bendiga todo el mundo todo el mundo Gracias.